Estos son los pasos a seguir y procedimiento para hacer las grabaciones que van a ayudar a desarrollar algoritmos de reconocimiento de la tos con uso de inteligencia artificial para el diagnóstico del COVID-19. Primero, en su teléfono móvil, guarde en sus contactos con el nombre que desee, por ejemplo, grabar tos el número de teléfono más 34 634 870 349 Entre a WhatsApp y busque el contacto para abrir un chat individual, en el ejemplo, grabar tos Mantenga presionado el símbolo del micrófono Para empezar a grabar y sin dejar de presionar el micrófono, tosa una vez Si no tiene tos, puede ser forzada Suelte el micrófono para parar la grabación y enviar su mensaje de tos grabado Escuche su mensaje para comprobar que se ha grabado correctamente De lo contrario, vuelva a grabar su tos Repita otras dos grabaciones de su tos Haga una cuarta grabación y cuente del 1 al 10 en su lengua materna Finalmente, desinfecte su teléfono móvil Recibirá un mensaje de agradecimiento por su participación Su participación es de gran utilidad Cuantos más días envíe sus cuatro grabaciones Tres de tos Y una contando del 1 al 10 Mucho mejor para avanzar en el estudio Máximo 14 días Muchas gracias